Gracias presidenta, en efecto yo quiero sumarme a la indignación y decir que en Michoacán no es la primera vez que subimos a esta tribuna a llamar su atención, hemos pedido hace meses tener claridad en quién gobierna, en cómo gobierna, en cuánto va a avanzar, en qué recursos va a utilizar. El diputado asesinado el día de ayer, que han dicho también que ha sido alcalde antes de Buenavista, Tomatlán, esa zona fronteriza entre Michoacán y Jalisco, donde hace meses se disputan los cárteres, el control. Aquí también hemos venido a decir que el crimen organizado en esa zona se ha hecho dueño del territorio, del gobierno, de la economía, de las familias, de las carreteras, de los sembradíos, de las mujeres en ese estado. Hemos acudido, porque a todos nos importa Michoacán, a firmar un acuerdo para salir del hoyo en donde nos encontramos. Hemos aceptado que ese acuerdo por Michoacán es un asunto de emergencia, no un plan de gobierno. Hemos pedido que nos digan cuáles son las metas, cuáles son las actividades y no hemos pasado del discurso. Yo misma he apostado a sumarme a ese esfuerzo, pero no pasa nada. Nos han ofrecido que se blindarán las ciudades, nos han ofrecido que se revisarán las policías, nos han ofrecido que se activará la economía y nada ha pasado. Solo seguimos sumando muertos, seguimos sumando secuestros, seguimos sumando extorsiones, seguimos sumando el dominio en esa zona del crimen organizado. Es más, si no nos movemos verán que el día 15 habrá marchas obligadas como las ha habido hace muchos meses, como ha colaborado el transporte público en sellar las ciudades e impedir la salida de los ciudadanos e impedir la libertad. Hoy, además de ese minuto de silencio y de esa indignación, queremos decirle con energía a la Secretaría de Gobernación, dinos qué estás haciendo en Michoacán, dinos cuál es tu aporte. Ya te hemos dado oportunidad de que mires el territorio, de que lo pises, de que estés ahí, de que tomes un diagnóstico, pero las ciudadanas y los ciudadanos de Michoacán, queremos decirte que ya nos des resultados, que ya nos digas dónde estás, qué está haciendo Policía Federal, qué el Ejército, cuál es tu propuesta. No queremos estar bajo el dominio del crimen organizado. Y hay mucha gente que no tiene voz, pero que casi ya no puede ni salir de su casa, ni producir, ni trabajar, ni relacionarse con sus vecinos. Es una alerta, es un SOS de Michoacán para con el resto del país. Me sumo también a la indignación del PRD por el asesinato de su compañero en Oaxaca. Y es tiempo de sumarnos. Por favor, no nos digan que tengamos paciencia. Michoacán se está asfixiando. Vengan y ayúdenos. Muchas gracias.